Es la que anila mi corazón Te damos gracia Para la vida La vida confío en mi Señor Para la esperanza En el Espíritu Yo sé que con vida intachable La vida y la ley del Señor Yo sé que guardando sus presentos Me busca de todo corazón Te damos gracia Para la vida La vida Confío en mi Señor La vida esterna En el Espíritu Aleluya Gracias te damos Dios yo en Dios Si me lejos mi Señor No tomo maldicto En el Espíritu Saludando A aquellos que visualizan A través de progresiones Igualdad Me lo bendiga Miipa Mi realidad Inspí'o y Señor En el Espíritu Es una En el Espíritu Él es una En el Espíritu La vida intachable, la vida del Señor Yo soy que guardamos sus recetos, la busca de todo corazón La vida, la vida, confío en tu Señor La vida, la vida, confío en tu Señor Gracias, gracias por tu palabra Restaura nuestros corazones Siga bendiciendo a esta familia con la palabra tuya La palabra tuya bastará para sanarnos Aleluya Que damos la gloria, damos nuestra alabanza, nuestra gratitud La gloria, damos nuestra alabanza, nuestra alabanza, nuestra alabanza, nuestra alabanza La gloria, bendiño, la alabanza, nuestra alabanza, nuestra alabanza, nuestra alabanza de